¿Qué es la legislatura? Las cosas que hablamos son casi deseos, expectativas que los gestores públicos tenemos para los próximos meses, los próximos años y por lo tanto uno se siente casi haciendo un desiratum más que una aseveración. Por eso voy a tratar de hablar, de recoger algunas de las ideas. Viene a traspiés tanto por eso como que hoy es festivo también en Valencia y no me resisto a decirlo puesto que hoy en las dependencias de PSAR está el personal de seguridad y aquí el gerente. Y creo que merece la pena también resaltarlo. Dicho todo esto, a ver, haciendo un recorrido, ya que he mencionado ese periodo electoral, yo creo que merece la pena seguir el espíritu que habéis marcado desde Quality Water Summit a hablar de esa eficiencia frente a lo que es la tormenta perfecta, si lo definís vosotros, de lo que ha sido este año los costes. Cuando uno trata de planificar, presenta a sus órganos de control y de administración, en el caso de la PSAR, el Consejo de Administración, cuál va a ser la planificación, las intenciones y también las inversiones para el año siguiente, pues nosotros casi ingenuamente planteamos el año 2022 y el 23 como un periodo enfocado a la inversión en obras, enfocado a la digitalización, enfocado, como bien ha dicho por ejemplo Pedro, a cumplimiento de la legislación, particularmente del nuevo reglamento europeo de reutilización. Bueno, todo eso continúa, pero salta por los aires frente a esa situación sobrevenida, extraordinaria, de alza de los costes principalmente energéticos. Ahí tengo que decir que tampoco estoy de acuerdo exactamente con el enunciado que habéis insertado en la web, donde habláis de la tormenta perfecta en cuanto al alza de los precios, de los suministros materiales, pero también habláis algo así como de una legislación, de la dificultad de la legislación o no sé, de una legislación casi a la contra. En realidad, ha habido una legislación que ha tratado de paliar algunos de estos efectos, sí que es cierto que las obras, y no en los servicios, no en el ámbito como puede ser el nuestro, el del saneamiento. Y esa es una cuestión importante, qué cambios legislativos serán necesarios. Bien, centro todo esto, hago esta introducción, hago alguna pequeña pincelada sobre EPSAR y hablaré, si así lo estimáis, sobre el hoy y sobre el mañana. La entidad pública de saneamiento de aguas cumple tres décadas, 30 años, desde que en el 92 se aprobaron la ley 292 del Ley de Sanamiento de la Comunidad Valenciana, donde se establecía la creación, por un lado, del canon de saneamiento, un tributo verde ambiental finalista, que ha permitido en estos 30 años el desarrollo de una gran red de saneamiento, constituida, entre otras, por 487 depuradoras, con una capacidad o con un caudal depurado el año pasado de 453 trómetros, y una reutilización, ya sea ambiental o productiva, ya sea hacia el medio ambiente o hacia sectores como el agrícola, de cerca del 60% en el conjunto de la Comunidad Valenciana, del 70% en la provincia de Alicante, y del 100% de la zona colindante con la región de Murcia, que es la Vega Baja del Segura. Ese es un poco el bagaje con el que nos enfrentamos a una situación también de un parque, de una infraestructura, de un parque de infraestructura, de instalaciones para depuración, ciertamente acercándose hacia el final de su vida útil, con una necesidad de renovación, y que la legislación actual de contratos nos limita especialmente. A pesar de la fuerza inversora, en este caso de la APSAR, que cuenta con un presupuesto anual de 290 millones de euros, nuestro presupuesto anual, nuestra ejecución anual presupuestaria de obra, no es pareja con esa capacidad presupuestaria. En el caso de los sobrecostes, corresponder con ese alza de los precios, principalmente los energéticos, pues nos hemos visto, lógicamente, limitados, no con una capacidad presupuestaria, pero sí con una capacidad normativa. En el caso de la APSAR, la Comunidad Valenciana, nuestra forma de financiación de las explotaciones de depuración son de tres tipos. Por un lado, los convenios con administraciones que se están extinguiendo porque se sustituyen por un acuerdo entre esta administración autonómica y otra administración, la local, que puede ser un municipio, un ayuntamiento, que puede ser una mancomunidad, que se formaliza a través del formato de financiación ordinaria, y que en este caso la legalidad sí que nos ha permitido el reconocimiento de los sobrecostes de la energía, puesto que nuestro vínculo en el acuerdo establece una estimación a tres años de cuál va a ser el coste laboral, de cuál va a ser el coste energético, de cuál va a ser el coste de funcionamiento, de mantenimiento de los reactivos. En el caso de esa estimación de la energía, lógicamente, ha saltado por los aires y, afortunadamente, el marco legal nos ha permitido que, en ese caso, el específico de vínculo mediante acuerdo entre administraciones, EPSAR haya podido reconocer, de momento recopilar, también alegar, en el caso de que no estén de acuerdo las administraciones, pero, finalmente, corresponder con esos sobrecostes de la energía. No es así en el caso de los contratos directos que esta entidad mantiene con distintas empresas explotadoras, muchas de ellas valencianas, pues en las centenares de depuradoras cuya gestión depende directamente de la entidad de saneamiento. En ese caso, la ley de contratos nos impide una revisión de contratos. El espíritu en aquel momento era el de garantizar a la ciudadanía una estabilidad en cuanto a los precios, una estabilidad en cuanto a que el servicio fuera prestado de acuerdo a unas relaciones contractuales que no fueran variando, incluso desintestándolo, del IPC. Esa garantía para la ciudadanía se ha convertido, lógicamente, en un perjuicio, ya sé lo que tengo que decir, desde incluso la gestión pública, en un perjuicio para las empresas explotadoras que, lógicamente, han realizado una serie de ofertas cuando el marco económico de lo que suponía el coste energético era otro. Nosotros, y sé que es un esfuerzo compartido con otras comunidades autónomas, como la de Cataluña y también con la región de Murcia, hemos explorado las distintas vías de tratar de corresponder de una manera circunscrita en el tiempo y también en los importes a ese alza sobrevenida descomunal de los costes energéticos. Lo hemos hecho a través de un mecanismo propio de la comunidad autónoma, como es la revisión de oficio a través del Consejo Jurídico Consultivo, previa solicitud a las empresas explotadoras que nos presenten cuáles han sido esos sobrecostes y, además, con una serie de requisitos que creo que no es objeto hoy de pormenorizar. Pero, en definitiva, este ha sido el año de la inflación. Si esperábamos que fuera el año de la digitalización y la reutilización, ha sido el de los sobrecostes y la inflación. Ahora bien, cuando digo que es el año de la reutilización, y aquí ya hablo también del futuro, afortunadamente el saneamiento y la depuración se ha convertido no solo en un servicio público, que incluso era bueno que no tuviera un protagonismo público, y yo sé que los compañeros de la región de Murcia así lo entenderán, a ser un foco central en herramientas de reutilización. Y, muy particularmente, en dos problemáticas. El recorte del trasvase, en este caso del Tajo Segura, y el planteamiento de una situación de un escenario de sequía. Territorios como los nuestros del sureste de la península no viven una situación de estrés hídrico, sino que viven una situación constante de déficit hídrico, que, por lo tanto, hemos debido paliar, suplementar, a través de dos aportes. La desalinización, la desalación, mejor dicho, perdón, en este caso a través de instalaciones del propio Estado, y la depuración y la reutilización de las aguas regeneradas, que yo creo que deberíamos empezar también a denominar como agua nueva, porque no son aguas residuales, sino aguas regeneradas, y, por lo tanto, son aportes de hídricos nuevos. Esto nos ha ubicado en la centralidad de determinados debates. Ya estamos asistiendo a que colectivos económicos, empresariales, como puede ser el del sector primario, pues ya contemplan la depuración, el agua proveniente del saneamiento, como un aporte imprescindible para el futuro. Por lo tanto, yo me atrevo a no solo hablar del momento actual, sino a hablar de tres perspectivas de futuro para el saneamiento, para la depuración dentro del ciclo integral del agua. El primero de ellos es que el medio ambiente, la política de lucha contra el cambio climático, va a ser elemento central de las políticas públicas. Si el Estado de bienestar hasta ahora se definía por tres elementos fundamentales, que eran la sanidad, la educación y también la protección social, ya fuera a través de pensiones, del desempleo, de los servicios sociales, la cuarta parte del estado del bienestar, y esta es una idea que ya ha manifestado en otras ocasiones, la cuarta parte va a ser el medio ambiente. El cuidado, la prevalencia, la proporción de condiciones ambientales saludables para la ciudadanía y también beneficiosas para el medio ambiente. Y en eso, y es la segunda idea, va a jugar un papel fundamental el agua y particularmente el saneamiento, ya que se va a configurar como una fuente de recursos, ya no solo el agua para la reutilización, sino los lodos para la agricultura, pero también el aporte energético que supone, por ejemplo, el biogás generado por la ecodigestión o también la instalación fotovoltaica en nuestras plantas. Y ya, por último, cierro toda esta intervención con un tercer elemento de futuro. El saneamiento, y aquí ha habido distintas comunidades autónomas que han expuesto su realidad, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana de la región de Murcia, recaudamos el canon de saneamiento, en el caso de Asturias, creo que es el Impuesto de Afecciones Ambientales, así se ha referido, en el caso de Aragón, pues también se ha hecho mención, somos ejemplo pionero y además con una larga trayectoria de fiscalidad verde. Cuando ahora se plantea cómo va a ser, no sé, la dotación presupuestaria de la electrificación del parque móvil y se plantea determinada fiscalidad verde, o incluso se debaten, por ejemplo, en esta tierra ha habido un intenso debate sobre la tasa turística, que es el cobro de las pernotaciones, de las visitas a las ciudades, pero luego con un efecto, con una inversión directa, entre otras cosas, en el medio ambiente de la ciudad receptora, el canon de saneamiento y tributaciones homólogas son ejemplos de éxito de una fiscalidad que no se basa en el cobro de una tasa, en el cobro de un servicio, como puede ser la tasa de alcantarillado, sino que nace de un presupuesto ideológico que es quien contamina paga. Utilizamos un recurso como es el agua, un recurso de naturaleza, la transformamos, por lo tanto contaminamos y debemos esforzarnos en llevarla, en retornarla en igualdad de condiciones, pero además finalista. En el caso del canon de saneamiento, su finalidad, su utilización solo puede estar destinada a la depuración, al saneamiento y a la reutilización. Por lo tanto, por ese papel mayor, creciente, por ese papel creciente del medioambiente en las políticas públicas, por ese papel central del agua y su reutilización dentro de esas políticas y después, por el ejemplo de la fiscalidad relacionada con el agua como una fiscalidad verde referencial, yo creo que el sector del agua y conferencias como estas o jornadas como estas como el Quality Water Summit van a tener importancia en periodo electoral previo, posterior y espero que en años venideros. Y muchas gracias, Alejandro.